Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Eres una campeona. Mira, estoy... Muchas gracias. De verdad, estoy súper contenta, estoy súper feliz. Claro. Porque yo creo que lo hemos dado todo. Me he quedado a gusto. Yo ya dije que las votaciones no dependían de mí. Así que lo he hecho lo mejor que he podido. Creo que la gente está orgullosa aquí. El estadio ha sido impresionante y me quedo con eso, de verdad. Y España se ha emocionado contigo. No os preocupéis que estoy muy contenta con el trabajo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti por lo que nos ha hecho sentir guapa.